Muy bien, la intención con este video es que podamos ver el proceso de diseño de la casa, este concepto abierto, y la idea es poder transmitir de una forma muy efectiva cómo vamos logrando este tipo de resultados, cuáles son las cosas que tomamos en cuenta en el terreno, lo que es, y cuáles son las cosas que nos llevan desde el terreno vacío, como estamos aquí, ya a la casa. Entonces, esto es muy importante, ya que muchos datos se toman del lugar. Muy bien, y de eso se trata. Brevemente lo vamos a ver en detalle cuál es el proceso de estos datos. Bien, entonces, el paso número uno. Cuando vamos al terreno, a simple vista, lo que podemos percibir es la escala. En ese terreno, que estamos viendo aquí, vamos a tener una proporción de 19.45 de ancho por una profundidad de 37. Esa es la medida del terreno. No vamos a separar los linderos, tanto de la parte frontal, como lateral, como posterior, para dejar que el espacio, tengamos espacio para el minibar, la piscina, y la área social, la traga, mientras ahí. Ahora, si se fijan, en cada terreno, como yo he mencionado antes, el sol se mueve de una manera diferente. Si lo vemos desde el punto de vista, el terreno, que va a ser algo más o menos así, ¿ok? Bueno, aquí vamos a tener ya al frente de la casa, en ese terreno, el sol, ¿ok? Se mueve de un punto a otro, ¿ok? Entonces, nosotros, entendiendo cómo se mueve el sol y dónde está a las 3 de la tarde, pues podemos entender cómo podemos ubicar esas, las zonas que son muy húmedas, ¿ok? Como la cocina y los baños, de manera que estas zonas que son muy húmedas, pueda, este sol, eliminar la humedad que se da aquí en estos espacios, ¿ok? A la vez que elimina la humedad, nos sirve también de escudo para las áreas que sí necesitamos que sean más frías, como la sala, comedor, terraza, habitación. Entonces, esto ayuda a que podamos zonificar la casa desde un punto de vista importante. ¿Por qué? Bueno, antes, yo les comentaba que anteriormente hacíamos una casa y le dábamos este plano al conductor y el conductor hacía la casa. Pero cuando íbamos a beber un café, pues no podíamos, porque el sol le daba tan fuerte a esa hora que no se podía desabatar la casa. Entonces, esto no quiere decir que la casa sea más cara. Esto sencillamente quiere decir que entendiendo dónde se coloca el sol a las 6 p.m., a las 8 de la mañana, ¿ok?, podemos entender dónde vamos a zonificar esta casa y así desarrollamos el camino más conveniente. En algunos terrenos, según la orientación del norte, es así, ¿ok? En otros terrenos, por ejemplo, quizás en otra ubicación no va a ser en esa misma fusión, sino que puede ser así, ¿ok? Y nosotros entendiendo eso, pues entonces ya podemos zonificar la casa. Es un esquema bien simple. Eso mismo va con los vientos, eso mismo va con la luz natural, eso mismo va con el... Entonces, es un elemento que podemos atraer del lugar. Luego de eso, y entendiendo eso, esa medida que vamos a tener de ancho y de profundidad en el terreno, es importante que la podamos distribuir en dos niveles, ¿ok? De manera que la huella de implantación en el terreno, que es esta, ¿ok? Al distribuir los espacios en dos niveles, pues usamos menos espacio de terreno. Y eso va a hacer que tengamos entonces más espacio para patio, unibar, piscina, haya común. Entonces, esto ayuda a poder aprovechar más el espacio. También es importante ver del terreno que en los lados, si se piden aquí en la foto, muchas veces tenemos vivienda. Entonces, es importante que esas viviendas, como las tenemos en los lados, ¿ok? Son focos de privacidad. Es que deciden, se lo voy a explicar brevemente. Antes, uno bajaba un plano de internet y construía la casa. Y cuando construía la casa, se daba cuenta que aquí en los lados, no se dio cuenta, hay otra casa. Y que aquí también. Y que si esas otras casas tienen ventanas, ¿ok? Es muy probable que la ventana del baño de las niñas, pues coincida con la ventana de la habitación y ahí se rompe la privacidad. O puede ser también que la ventana del baño, del baño principal, coincida con la terraza y ahí también se rompe la privacidad. Entonces, entender estos elementos que tenemos en el entorno, ¿ok? Son también parte del juego para que aquí podamos poner los muros ciegos. Y así la casa mantenga una privacidad, tanto física, ¿ok? Como visual y como auditiva. Entendido que si aquí adelante está la calle, ¿ok? Que tenemos mayor tránsito aquí adelante, pues podemos mandar una de las habitaciones hacia atrás de manera que la distancia entre una habitación y otra, aquí se dé la privacidad auditiva. Muchas veces es bueno manejar una habitación acústica. Entonces, esto también ayuda. Lo mismo va para el tema de la piscina. Si yo puedo entender cómo es el sol, entonces puedo entender que me conviene colocar la piscina en un punto, ¿ok? Donde los árboles grandes que tenemos en los lados, ¿ok? Al momento de que se use la piscina, ¿ok? No me la llenen de sombra. Entonces, eso también ayuda entendiendo cómo. Y así vamos desarrollando el esquema. Ya a partir de ahí, y ya con el programa de áreas que tenemos, de las áreas que la cantidad de habitaciones, pues pasamos rápidamente al esquema de la distribución. En donde primero lo hacemos a mano, ¿ok? En ese esquema de distribución, lo que estamos buscando es poder agrupar todas las áreas en función al concepto que les expliqué. Aquí se ve que lo dividimos en dos niveles. Un primer nivel, ¿ok? En donde vemos la inserción de la marquesina, en donde vemos la colocación de la cocina, la colocación de las áreas de servicio en la parte de atrás, la terraza, ¿ok? Y también vamos a ver el concepto abierto de la sala comedor-cocina para sintetizar los espacios. Y esos espacios que son de uso, pues se puedan ver más grandes, ¿ok? No sé si lo pueden ver ahí. Entonces, ya a partir de ahí, esa estructura, entonces descargamos el peso de la casa a un segundo piso, de manera que estos puntos de apoyo se compartan, ¿ok? Y así la casa estructuralmente no tengamos que hacer refuerzo. Y de esa manera el equilibrio del acero sea menor y mejoremos el costo. De eso se trata. Ya aquí en esta zona, en esta parte a mano, vamos zonificando lo que es el primer nivel y el segundo nivel de la casa. Luego de esto, estas medidas, pues ya las pasamos a digital y hacemos planos parecidos a estos, ¿ok? En estos planos, lo importante es que podamos definir claramente, vamos a ver si me ayudan un poquito con la cámara, que podamos definir claramente cuáles van a ser las medidas de la estructura. Tanto en planinetería, porque el ancho y la profundidad de cada espacio, como también en altura. Es muy importante que las alturas, pues sí se vean reflejadas lo que es el tema de la casa. Muchas veces la altura, los espacios pequeños, nos permite que se sientan más grandes. Y esto ayuda, no a que la casa salga más cada, sino que la percepción de la casa se vea más amplia. Entonces, usamos espacios reducidos, pero con espacios, con percepciones más grandes. Lo mismo que pasa aquí. Principalmente, una forma de evaluar esto es que esta distribución, principalmente en la parte del primer nivel, debe de tener una coherencia, tanto en la parte funcional como en la parte estética, porque es importante que la casa vaya según sus gustos. Entonces, esto es un esquema, este es el proceso. Ya luego de este esquema, pues comenzamos a evaluar ya lo que es las primeras fachadas. ¿Cómo vamos definiendo la volumetría en función a las sesiones y en función a la planta? Buscando que en ese lugar, en este lugar, pues entonces podamos tener una casa realmente según los gustos. Entonces, en la volumetría es muy importante que se dé la profundidad. Si se fijan aquí, este elemento de profundidad, con este elemento vertical, entonces hace que la casa se perciba, ojo, se perciba más abierta. Estos son los elementos que realmente le dan gestos a la casa. Si nosotros nos fijamos bien, estos elementos abiertos, con estos elementos de profundidad, pues logran realmente que la casa se perciba. Esa linealidad que se da en los elementos verticales, ¿ok?, hace que la casa se sienta más grande. Y eso es una de las cosas que queremos resaltar. Que se sienta. Una cosa es que sea grande. ¿Por qué? Porque hay casas que tienen 100 metros, ¿ok?, pero parecen de 50. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, y hay casas de 50 que parecen de 100. Entonces, es un nivel de percepción. Cada vez que yo elevo un punto desde aquí, el nivel de percepción crece por la profundidad. Cada vez que yo elevo, por ejemplo, estos elementos aquí, el ancho, el nivel de percepción crece. Entonces, cuando yo llevo esto allá a algo más físico, me doy cuenta que en un segundo plano, pues entonces sí es así. Y acentuamos las líneas horizontales. ¿Se dan cuenta? Las acentuamos. De manera que este elemento en vuelo, pues entonces intercepta los tres volúmenes principales de la casa. Y por ende, se siente, lo vamos a ver ya en el tema más grande. También, aquí, en esta doble estructura, donde mantenemos un concepto abierto, pues podemos penetrar visualmente el espacio y las cajas también se sienten más. Conceptualmente hablando, esos son los elementos que ayudan. También, otra cosa importante es que la segmentación en el suelo, ¿ok? La segmentación vertical hace que se vea más profundo. Y es un tema psicológico. Al final, lo que estamos buscando es que esto, cuando lo coloquemos aquí, en la casa, pues logre su objetivo. Normalmente, con la sombra y todo eso. Entonces, ya luego de este tema, que tenemos la volumetría hecha, pues ya vamos a pasar a los materiales. En donde los materiales, pues ya podemos combinar algo ya más real. Aquí tenemos una idea, por ejemplo, de las plantas que sí son importantes, que tenemos ya en la casa, ¿ok? Ya tenemos una idea de cómo va a ser físicamente el contraste. Fíjense cómo nosotros aquí, a partir de un elemento liso, contrastamos con otro prudente. Entonces, esto hace que el elemento liso se vea más hacia adelante. Aquí, por ejemplo, el fondo texturizado, con respecto a las líneas verticales, también hace que la casa se vea más profunda. Y ahora vamos a usar el elemento de la iluminación, en donde, resaltando los entornos, podemos levantar la casa. En este elemento de iluminación, se fijan que es muy importante, ya aquí pasamos a este plano, en donde ya la casa sí logra un carácter real. Real, en donde la casa no quiere decir que sea más cara, sino que por un concepto de diseño abierto, un concepto moderno, con elementos fríos que se interceptan y sintetizando espacio, concentrando la visual en los puntos principales de la entrada, pues logramos que se vea así. Se fijan en estas líneas, que tenemos la terminación en piedra, la casada abierta, hacen que la casa se logre más. Entonces, de esa manera, pasamos de una simple idea, en un terreno, ok, ya a tener un producto ya terminado. Ya con esta solución, pues podemos pasar a hacer ya los planos definitivos para la parte eléctrica, estructural, sanitaria, porque todo se tiene que ver en conjunto. ¿Me doy a entender? Entonces, cualquier pregunta que tenga, me dejan saber por aquí abajo.